Igual que el año pasado, que nos resultó mucho, hemos trabajado con la familia y con los mismos estudiantes, enviando spots preventivos, flyers también, y sobre todo, trabajar mucho el concepto de la responsabilidad de esta noche, que se van a juntar en algún lugar seguramente, y mañana terminan acá en la escuela. Esto es importante que los papás, todas las familias, estén preparados, que se responsabilicen, que sepan dónde están sus hijos, cuál es el festejo, dónde es, y bueno, que los puedan acompañar. En particular, nosotros como escuela, hemos organizado mañana un desayuno en forma conjunta con las familias para esperarlos y desayunar acá todos juntos. El festejo en sí, me parece que está bueno que se reúnan, que festejen, el problema es en qué medida lo van a hacer, ¿no? Una recomendación para la familia es saber dónde están sus hijos, con quién están, cómo van a llegar a ese lugar y luego cómo van a llegar a la escuela, todo eso es muy importante. Los chicos ya llegan al colegio, digamos, ya ingresan, no se pueden retirar. No, a excepción de lo que hemos organizado nosotros, que nos parecía más viable, y es lo que hicimos el año pasado, es hacer un desayuno, festejar su primer día, pero después se retiran con los padres, ¿no? En el caso de que haya algún alumno que no se encuentre en buenas condiciones de salud, hay que aplicar el protocolo y llamar, por ejemplo, al servicio de salud. El chico no podría ingresar a clases, digamos. Claro, no, no, no.